Donde todo es frío y nada de calenturas, no mames, 2000 FPS, bueno, 1900 FPS, what the fuck, oh mierda, cada nivel se carga más en la calidad gráfica, vamos a poner en medio, estábamos en alto en la cueva, esto no entiendo, o sea, te dice como mínimo tal gráfica, y como máximo una gráfica que no llega a la serie 1000, yo me pregunto, o sea, what the fuck, si no llega a la serie 1000, significa que los gráficos están medio, son pasables, no, no es así, sino que te pide una GTX, o te pide una RTX seguramente, por allá vi más humanos, no, vos te llamas de aquí, ya tengo un salto y, bueno, no, aunque claro, caigo de aquí, valí madres, claro, mi cría no, mi cría puede sobrevivir al golpe, porque yo me rompo la pierna entera, vienen los humanos que están allácito y me recagan a piñas, tribus del norte, por lo que, uy, que son más fuertes, está diciendo, o combaten mejor, creo, dijo, no sé, claro, cambia, hay más área abierta para ello, bueno, vienen, 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 oh, y esos cazan mamuts, mirad la base que tienen, ah, bueno, igual mueren, ni un golpe, eh, eh, se mueve bastante rápido, va a asustar el conejo de fuego, oh, 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 fuego, fuego, tengo miedo al fuego, tomala, tú también, tu casa, antes que spawnen más, antes que spawnen más, salió otro, vuelve a tu casa, ¿cuál casa? no sé, búscate una nueva, independízate, ven ahorita, está hermosa las auroras boleales, boleales, mmm, ah, el de allá al fondo es una villa, o estamos dentro de una villa, estamos en una villa, joder, sí, oh, oh, fuego, fuego, matar al del fuego, fuego, tener miedo, otro menos, otro menos, sé que podré usar las habilidades de este, a ver, de dar un salto y tacata, pero es que, casi ni funciona, oh, la, wow, bro, puedo caminar en la nieve, qué lindo, a ver, déjeme disfrutar de la calidad gráfica, hijo de su madre, fuego, tenga tu madre, fuego, la patada es fuertísima, ay, no, cabrón, tienen más, fuego, vi fuego por ahí, tener miedo al fuego, fuego a miedo, fuego a miedo, ah, bueno, vale, padres, re, toque, 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 uy, 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 se escapó uno, ay, cabrón, hay un lanzazo, a ver, vení, si tienes, bueno, morita, ven acá, ven morita, no escapes, bueno, mejor quédate ahí, y yo, yo voy allá, no van a pasar por el agua fría, porque, porque dudo que tengan las ganas de morirse congelados, están en, en una zona invernal, o sea, no, no puede entrar al, oh, no puede entrar al agua, ¿saben por qué? no, buena, voy a morir, bueno, morir, entre comillas, ¿no? o sea, que, se va a caer, puedo causar, ay, no, no, vienen por allá, vienen por allá, no van a pasar el agua, ¿verdad? tracata, tracata, morita bien, va, vienen por el otro, a ver, tracata, tracata, que vengan aquí, vení, me quieren matar a la cría, ay, mierda, mi pierna, estamos en una vía, hay un pequeño pueblito, a ver, quietos, permiso, con permiso, con permiso, quiero hablar con el jefe de tribu, quiero conversar con el jefe del tribu, quítense, hacen caso, ¿verdad? no saben hacer caso, quieta, morita, quieta, 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 no, no, no se quiere sentar, no se quiere sentar, joder, joder, no, no, no hace caso, no se quiere sentar, ¿te reasustada? bro, estoy soltando mucha sangre, eso me preocupa, o sea, venga acá esto, esto es mi sangre, como que lo veo un poquito más flaco el mamut, como que al final del juego no voy a estar vivo, mira, no me jugué el juego entero, solamente ya la parte 2, o sea, por eso, no sé mucho, tengo miedo de no llegar vivo al final, espero ser un gran padre, este es el guión alternativo de vera de hielo, sereno, no quiero llegar allá, me da miedo güey, mucha luz, como que va a haber muchas personas, ay, ay, ah, hay una planta, aquí coma, vamos a correr, ya, ya, sé cómo hacer esto, era con el teclado, ya se gelé a vida, me la habían pegado sin darme cuenta, ok, acá hay otro pueblo, acá hay otro pueblo, la verga, hay hartos, fuego, fuego, puedo tener miedo a fuego, quema, fuego, chucha, ah, espérate, ven aquí, ven aquí, ven aquí, que vas a tu madre, ay, le quito una vida, le quitaron otro de vida, no, 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 error mío, error mío, tenían que verse cercado y meterles unos pisotones, así de gordos y gordos, con mi pataza, venga, 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 ya está ya, yo aquí los espero, tú, quieto, ven de juego, quieto, quietos, traga, quítense, con permiso, mata a 250 personas, bueno, enemigos, que si te dicen personas, pues, ponen mal interpretador, que el juego incita al odio, ya, ya lo veo venir, destruye 25 casas, ahora, vayan al gobierno, y díganle, que quieren una casa, porque un mamu se los destrozó, y van a ver como les regalan un metro cúbico como casa, y esto, es una nuez, parece una nuez, si, es una nuez, bueno, no traduzco eso, oh, que buena referencia, joder, con que Scrap estuvo aquí también, aunque técnicamente, ahora Scrap no pertenece a la era de hielo, por temas legales, pero bueno, no sé que estás diciendo, pero, dijo bad, y eso es malo, mamu, oh no, llegamos al pueblo, humanos, vine a hablar con el líder de tribu, porque sospecho que eso se puede romper, ay, mierda, 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 viene, uy, 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 a la verga, porque, porque bajaron los FPS, estamos abiertos FPS, estamos abiertos FPS, quieto, 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 chiquitín, pasa, el fuego, consume mucho, seguramente, barrio, mancha de tu madre, bañate, que está sucio, tungu 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 tungu, bañate, ¿estás bien? también, quietate, a ver, a ver, a ver, traga, eh, ¿por qué no funciona la pisatada, la pisatada, el pisotón, sabes? ay, ahora ni siquiera el sprint, eh, 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 no los puedo mandar arriba esta vez, mal, vamos a seguir caminando, vi una casa, yo ver casa, yo destruir casa, es comida, ah, pero, está geliado, vamos a seguir corriendo, ok, ok, espérate, espérate, dijo algo, dijo algo el narrador, ay, no, yo conozco este lugar, no, 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 yo no, no paso por ahí, ir rápidamente acá, destruir esta casa, ay, no, mi cría está ahí, ay, ah, ya, ya vi que me bajaron los FPS, a ver, fuego, culero, me bajan los FPS, no lo aprovechen a su favor, hijo de su madre, hay hartos en FPS ahora, hay bastantes, hay bastantes, hay bastantes, y el fuego, el fuego es el problema, sabes, porque, lo que hacen es asustar a la cría, para poder atacarla, ah, mi pierna, ay, dolió, saben lo que duele, que te metan un flechazo, un lanzazo en la pierna, hijo de su madre, no saben, ¿verdad? no saben, no saben ni de coña, no saben, cómo duele eso, dice el güey, que les mete un, un colmillazo de marfil, en toda la costilla, y los deja muertos, quítense, que usan las cabrones, hay una casa, pero yo digo, ¿por qué viene tantos? quítense, me causa la, mi gráfica está, prendiendo ese juego, y eso, ¿no? hay otra base, ahí también, su casa, ahora sí, es de Dine-Dine, por si acas, vamos, quítate, nostálgico, dijo, quítate de piedra, y rodó, vamos, rápido, humano que veo, humano que atropello, tuki, 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 nos chingamos tus, recursos, que tardaste en conseguir, y construir, en un clima tan, frío, hay una casa de madera, más o menos, así parece, falta que mi cría, se buguee como antes, y me obligue, a reiniciar el nivel, no, otro más, enfriaron al vecino, un minuto de silencio, por nuestro vecino, no, no te tocaba, wey, pero este es un mejor lugar, se está quemando el infierno, porque hizo contrabando, ay no, ay no, 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 un montón de casas, ahhh, quédense, muévanse por favor, por favor, hagan espacio, no, no quiero molestarlos, pero es que, nos informaron que están invadiendo terrenos, y pues, toca, no, que tienen que pagar, al vitrio, cositas así, por favor, retira sus casas, indígenas, señoras y señores, me acaban de punar, el terrorista, es mame, no se lo tomen en serio, a ver, quédense, 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 nada de protestar, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y así, hijo, es como te chingas una base, espero que en el futuro aprendas, y cuando lleves a tu cría, también, te chingues 50 bases, no, muchas más, chingate la ciudad entera, a ver, con permiso, por favor, hágase un lado, soy muy, no voy a ser gordo, porque soy pachoncito, no estoy gordo, tengo mucho pelo, y por eso me veo pachoncito, soy pachoncito, y no les quiero estorbar, mejor, bueno, ustedes no me estorben, porque son un estorbo, con que aquí vive el líder de tribu, quería conversar con ustedes, hace unos días, tenía mis nuditas, de cómo consiguieron estos terrenos, si los heredaron, o los compraron, estaban en oferta, ahí vanse, para el barranco, ah no, ahora lo que necesito encontrar, es una flor, para generar mi cría, para allá, para allá, para allá, tranquilos chicos, nosotros simplemente, los desmayamos, no matamos gente, buscamos igualdad, pero, quita, es como el igualdad, y se quita, no me gusta, tiene cuernos de elefante, tiene cuernos de mamut, mis ancestros, fueron cazados, ahí, uy, cerquita, adiós base, adiós humano, una casa muy fea, como que redonda, explícame, por qué tiene que ser redonda, truji, ay no, le quitaron la vida, joder, no me di cuenta, ah, ah, y el narrador dijo, si destruiste toda la aldea, eres un ases, o sea, dijo, dit, creo que es como decir, diad, un poquito más recortado, más o menos, y todo emocionado, el narrador, está, el narrador es pro mamut, igual que yo, pero necesito una, una flor para generar mi cría, le quiero una de vida, a ver, se atropea a alguien, no, no lo puede empujar más, es lo malo, quisiera empujar más, sabes, vista, oh, llegamos al final, creo, de la partida, creo, pero no seguro nada, que esto sea al final, o no, porque no se juego en completo, pero dijo la vista, y mira esa isla, la de ella está hermosa, this looks slippery, oh, let's take it slow, you wouldn't want to slip on something now, Morita, vamos a Groenland, y vamos a visitar la Antarnia, we're approaching the end of our journey already, this is exciting, porque siento que me van a atacarme acá, make me friends, and, well, I'll get to ramble, of all the fun you guys will be having, tengo miedo, me van a atacar, según me van a varias personas, eh, tengo miedo, tengo miedo, me clavo en todo, o que se vaya rompiendo la tierra, bueno, la tierra, el hielo no, que se va pondiendo, vamos, sígueme, escuchen, se machucan de teclado, pero no me deja, no me deja hacer nada, ah, bueno, ni siquiera me deja correr, machuca nomás la W, y listo, es medio raro, es como que te bloquea, a veces, algunos teclas, no, ay, mira como corre, que paso, por qué vas tan rápido, vuelve aquí, no me dejes, estás feliz morita, no, como paso, como paso, déjame saltar, déjame saltar, déjame saltar, déjame saltar, mamet aprendió con él, muy early on, y, no necesita ayuda de su mamá, no, por acá, estoy desculpado, necesito un momento, estoy, estoy, voy a ir a ver, por qué, vamos corriendo, vamos corriendo, no, no me deja correr, no me deja correr, desculpado por eso, ah, podría haber, un poco de llamada, que tengo que hacer, no me deja correr, no me deja correr, vamos, narrador, ayúdame, Dios, ayúdame, ayúdame, hay más mamuts, oh la mierda el lagazo, vente pps, no, no, Morita lo siento Te voy a tener que dejar ahí Espero que te pueda cuidar bien No soy digno de ir a ese nuevo mundo Mate mucha gente Que les voy a traducir Esto también pero bueno Más o menos En la era glacial del Oroceno Resultó en level Ah bueno Déjame leerlo Yo sentí el presentimiento De que iba a morir al final No morí pero Al final es un poquito sad Al final te obliga A que la cría quede sola Acá los respectivos créditos A los creadores Muy buen juego literalmente Es gratuito por si quieren jugarlo Bueno chicos si les gusta Contenido resonado con instaurios Y otros seres históricos Les invito a suscribirse al canal Comenten que les pareció Me lloré bastante de compartir Si eran Le dieran like al video Comentarán que les pareció Y pues conmigo sirve Hasta la próxima Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!